No menos de 300 agentes de la División de Seguridad Turística, Dicetur, de la Policía Nacional Civil, junto a personal del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAD, ya están listos para asistir y brindar seguridad a 107 mil peregrinos aproximadamente que se espera lleguen a venerar al Cristo Negro a Esquipulas, Chiquimula, el próximo 15 de enero. Según los datos de la PNC, en 2017 disminuyeron en un 29% los hechos delictivos contra turistas, en comparación con años anteriores. Esperamos que en el 2018 sean nulos los ataques contra los visitantes, dijo el comisario Ronnie Espinosa. Estamos preparados ya con más de 300 efectivos policiales, dos campamentos que van a estar en el lugar donde se va a dar asistencia al turista y obviamente por todas las rutas de todos los países que nos visitan, principalmente de Honduras, El Salvador y México. A través de todas las carreteras principales habrá seguridad para todos ellos. Asistir a los turistas en prevención y seguridad son las prioridades del INGUAD y la PNC, quienes han unido esfuerzos para que la estadía de los feligreses en Esquipulas sea agradable. Por su parte, el INGUAD habilitará kioscos de información a visitantes, además de facilitar permisos a buses procedentes de la CA4, entre otras acciones, según Luis Rolando Mich, de la referida entidad. Según nuestro conteo, el año pasado Esquipulas recibió una visita de 98 mil personas, 42 mil 140 de Guatemala, 26 mil de El Salvador, 19 mil de Honduras, 7 mil 840 de México y 1 mil 960 de otros países. La estadía promedio, según los datos que tenemos, es de 2.3 días con un gasto de 52.67 dólares por persona. Mich manifestó que se esperan entre 200 a 300 buses de peregrinos mexicanos. Jorge Mario Chajón, director del INGUAD, reconoció el buen trabajo interinstitucional que se ha consumado con la PNC e indicó, en 2017, para esta fecha tuvimos un incremento de 11% de turistas. Este año esperamos un incremento de 10% durante las fiestas de Esquipulas. De los 295 casos que se reportaron y se denunciaron en el 2017, lo multiplicamos por 10 nos da 2.950 casos de hechos ilícitos contra turistas. Y si eso lo comparamos con los 2.100.000 visitantes turistas que tuvimos en el 2017, nos da un índice de 1.4 hechos ilícitos por cada mil turistas que ingresaron al país. Entonces, redujimos de 2.17 a 1.4. Por último, en conferencia de prensa, las autoridades invitaron a llamar al 15.00 para solicitar el acompañamiento de la policía y personeros del INGUAD a caravanas hacia Esquipulas. Para Deseate, me informó Noé Pérez.